Y a la delincuencia hay que combatirla con firmeza, con autoridad, con mano firme, que es lo que le ha faltado a Claudia López y a su gobierno. Lo que pasa es que ahora, como se avecinan los tiempos electorales, entonces está adecuando su discurso para decirle a la ciudadanía que está haciendo algo. Pero es que se le olvidó tres años y cinco meses, no hizo absolutamente nada por la seguridad. No fue la líder de la policía.